Saludos cordiales a Afición Azul. Bienvenidos a este su programa emelexista.com. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrella y les doy la bienvenida a todos ustedes para que nos envíen sus valiosos comentarios. Nos encanta interactuar con la mejor afición de este país y obviamente para eso aquí abajo tienen el casillero de los comentarios en donde deben escribirnos desde qué ciudad del mundo nos están presenciando, desde dónde están ustedes conectados con este espacio digital llamado emelexista.com. Ha culminado el partido diputado en el Estadio Capol el día de hoy, 31 de marzo del 2024, entre el Club Sport Emelec e Independiente del Valle. El marcador es un 0 a 0 que me parece que termina haciendo justicia porque fue un tiempo para cada equipo, aunque por supuesto que nos habría gustado mucho más una victoria. Vamos a dar la bienvenida a Luis Baez. Arias, ¿cómo estás Luis? Contento, contento muchachos, contento. Un saludo Humberto. De pronto podemos estar un poco molestos, pero lleva una racha de partidos invictos que venimos desde el año pasado, así que es un poco complicado porque Independiente del Valle también no es mucho runda y también hay que tener previsiones en cuanto a la defensa. Sigue el profe Torres, bueno pues no sé si ya entrar con el análisis, pero sigue el profe Torres utilizando a la manchita corozo como enganche, cuando él no es enganche. Acuérdate que en el partido pasado ya incluso Sebastián decía que lo está utilizando mal porque él no es un enganche, sino un extremo. Entonces ahí funciona mal el mediocampo, no hay claridad en el ataque, después lo mete Tommy Chamba, pero en el segundo tiempo Emelé mejoró muchísimo en comparación con la primera etapa. Yo creería que debemos estar un poco tranquilos, es verdad que Aucas por ejemplo ya se puso de puntero absoluto, pero son pocos puntos de diferencia, así que yo creo que los partidos que vienen van a ser un poco el determinante para que el profe Torres comience a hacer ya verdaderamente cambios que representen una mejor coordinación en el ataque y pues así esperar a que Emelé en esta etapa sea el ganador y tener la confianza de que el equipo va a funcionar de mejor manera. Pues sí, realmente no hay que restarle mérito que nos enfrentamos a uno de los rivales más exigentes del torneo. Obviamente que a nosotros como clubes por Emelé, como equipo grande, nos gusta siempre hacer respetar nuestro reducto y no nos causa ninguna gracia tener tantos años sin ganarle a este equipo, con el que incluso ya disputamos una final y que parecía incluso que en algún momento del encuentro aparecía un mal presagio de una lluvia por ahí. Pero aún así, Emelé tiene cosas positivas por resaltar, tiene cosas que tiene que mejorar. El día de hoy era quizás esa prueba de fuego para averiguar en dónde estamos realmente. Si lo que hemos visto del rendimiento de Emelé ha sido quizás algún tipo de espejismo por haber enfrentado hasta ahora a rivales que no han sido tan exigentes. El día de hoy Emelé ya se enfrentó tal vez a uno de los rivales que en los últimos años ha venido peleando más el título. Nosotros el año pasado alcanzamos a salvar los muebles, este es un equipo en reestructuración. Y habría sido fantástico ganar, y era lo ideal, y era lo que todos estábamos esperando. Acá no había ningún otro resultado que nos sirva. En este momento el puntero es Aucas, con este resultado es el que se está frotando las manos. Y terminamos jugando para ellos, ¿no? Pero, ¿qué nos queda de esto? Nos queda lo que podemos analizar para saber que de todas maneras en el aspecto del equipo. Quizás, Humberto, hay una desazón, pero también tenemos que meditar bien el asunto, ¿no? Tenemos que ser un poco más ecuánimes en cuanto al análisis, y debemos de, como hinchada, claro que nos gusta siempre ver a Emelé ganador, a Emelé campeón, a Emelé triunfador, pero también adelante se paran los rivales, ¿no? Y una de las cosas, y una de las características que tenemos que ver es que Emelé es, creería, la valla menos batida. Así que, quizás muchos dicen, no, con esto no nos alcanza, con esto no podemos, pero todavía el profesor es, una, no tiene confianza en Ronnie Borja, dos, no tiene confianza todavía en Tommy Chamba, ¿ya? Que son jugadores que en el medio campo puede haber un revulsivo. Con el ingreso de la Yoya y Ovi en algo ganó, el venezolano entró ya en los últimos diez minutos, creo que fue, pero fue por un desgaste de Romario que entraba y subía, porque tenía que estar marcando esa punta en la cual estaban muy activos, tanto Hoyos como Zornosa mientras estuvo en el campo, y es un desgaste, Humberto, es un desgaste del equipo, porque independiente del Valle, no es un equipo que se viene a encerrar como Muchurruna. Acuérdate que el porcentaje de balón fue muy alto contra Muchurruna, y aún así empatamos. Ahora es un empate, no como el partido pasado contra Orense, que fue agribulce, fue un empate que ahorita estuviéramos celebrando este empate con Independiente, porque hubiera sido un gran triunfo contra Orense. Mira que Orense está de capa caída, porque hoy día le han metido cinco a la Católica, así que son cosas que tenemos que analizar también en el contexto, y ver la situación que en el club SportML las cosas deben de mejorar. Pero más que todo debe haber confianza, Humberto, sé que todos estamos pasando en este momento como que cabreados, molestos, enojados, arrechos, se puede decir otra palabra, pero no perdimos, no perdimos y seguimos invictos, seguimos invictos en el campeonato, y esperando sumar más puntos, yo todavía por ahí tengo esperanzas de que dentro de ese fixture que estaba previsto, los puntos se den al final de la etapa, y pues que podamos cantar esa llegada hacia la final del campeonato que tanto esperamos en esta primera etapa, Humberto. Pues sí, justamente vamos a revisar un poquito, este calendario que tiene Emelec por disputar, hasta ahora desde que inició, pues en la primera fecha le ganamos al Deportivo Cuenca, vamos a revisar acá los resultados, me fui muy atrás, vamos a repetir, a ver, enfrentamos hoy día independiente el Valle y quedamos 0 a 0, vamos a revisar en agosto, mayo, ya este fue el 0 a 0 del día de hoy, antes de eso empatamos con Orense, ganamos a Delfín, derrotamos al Nacional, empatamos con Mushuk Runa, le ganamos al Cuenca, hasta ahora esos son los resultados, es bonito decir que estamos invictos, Emelec ha consolidado en el aspecto defensivo, me parece que hoy día Castelli tuvo una clarísima, y de la misma manera también independiente tuvo más de una clarísima, que no haber sido por las excelentes atajadas de Pedro Ortiz, que marcó la diferencia, pues el día de hoy habríamos perdido, nos hizo mucha falta en el partido contra Orense Pedro Ortiz, y hoy día también fue una vez más una de las figuras del cuadro millonario, a mí me parece que nos deja un sinsabor, porque nuestra expectativa estaba para el día de hoy lograr una victoria, pero por otra parte como lo dice Luis nos deja tranquilos, que este equipo va en ascenso, que este equipo se está consolidando, no sabemos si nos va a alcanzar para ganar la etapa, pero por lo menos vamos a estar en la pelea, no sabemos si este equipo de repente para la segunda etapa con un par de refuerzos gane más peso ofensivo, pero por ahora lo que tiene me gusta, creo que en su momento lo logró arrinconar, sobre todo en el segundo tiempo, porque nadie va a tapar el sol con un dedo, que en el primer tiempo efectivamente independiente fue mucho más que Melec, tanto así que terminó 65 a 35 la posesión del balón, pero hoy día no lo veo mencionar eso, señor Luis Valle, por favor, después me van a decir que aquí solo a conveniencia mencionamos la posesión del balón. No, 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 tenemos que ser claros, o sea, en el primer tiempo hubo un claro dominio de independientes, pero en el segundo tiempo ya las cosas mejoraron, claro que no fue tan extensa la diferencia, pero sí tenemos muy claro que los equipos son diferentes, Humberto, sabemos que independiente es un equipo que también si uno se descuida, le puede meter de a tres, como le gustan a los del otro lado, así que es una realidad, es verdad que Melec mantiene una de las vallas menos batidas en el campeonato, ya vamos a revisar ese tema, cuántos goles ha recibido durante este transcurso de esta etapa, pero es muy importante también analizar que el sistema defensivo es un sistema que le ha funcionado al profe Hernán Torres, pero donde no encuentra, y lo volvemos a repetir, donde no encuentra esa amalgama de jugadores que se puedan comprender entre sí, es desde el medio campo hacia adelante. Yo creo que ya en un momento como que Herbes ya es parte de los jugadores de 60 minutos, en los cuales tendrá que entrar otro revulsivo que marque, ya te das cuenta, mira que como que ven el programa también a Humberto, pues ya el programa pasado criticamos que por qué lo mete a Valencia, y a este partido ya no lo metió a Valencia, lo metió a Michael Solís, hizo otros cambios, con el que metió a Chino Rivero, tuvo la llovia, ya yo vi, entró Tomichamba, entró este, vaya, se me fue uno de los muchachos que entró, ya en la segunda etapa, entonces, Ayovito, Tomichamba, entró el venezolano González, ahí ya creo que estaba completo el tema del cambio, pero es una situación en la cual uno tiene que analizar, no es que no se juega a nada, de hecho hubo llegadas claras, pero todavía no encontramos ese andamiaje de armado, en el cual el equipo comience a trabajar de una manera más coordinada, para poder llegar con más claridad al arco, llegamos sí, pero es un tema un poco, no digamos esporádico tampoco, pero sí llegamos con un poco de intermitencia al equipo, o sea, al arco contrario, para la próxima fecha Humberto, como tú leías ya los partidos que ya tuvimos, para la próxima fecha queda el domingo 7, técnico Emelec, en Ambato, para la próxima fecha sábado 13, Emelec Cumbayá en el Cápula a las 6 de la tarde, Aucas Emelec de visita, puede ser incluso ese choque de punteros, quizá puede ser algo que se vaya adelantando, Aucas Emelec a las 7 de la noche en el Rodrigo Pozo, y bueno, pues ese tenemos fecha 19 de abril, para el 5 de mayo todavía en horario a definirse, Emelec Barcelona, clásico del astillero para el 5 de mayo, por ahí hay una para, de 15 días creo que hay fecha FIFA, por lo que veo en el cronograma de la Liga Pro, ¿será la Copa América? No, la Copa América es en junio creo, empieza de junio a junio, se cruza incluso con la Eurocopa, o sea, vamos a tener dos torneos continentales a la par, tanto Copa América como Eurocopa, así que no creo que por ahí sea, yo creo que serían ya los últimos partidos de preparación para la selección, y de ahí sí ya entrar después del mes de mayo, a entrar de lleno con la selección, y ahí tenemos Emelec Católica el 12 de mayo, un partido que también promete mucho, porque Católica viene jugando muy bien con el profe Célico, y finalizamos el 19 de mayo, contra Liga de Quito en Quito, ese partido también va a estar candente Humberto, así que ese es el fixture de los próximos seis partidos que tenemos, y esperamos pues que bueno, pues que de todos esos seis partidos que tengamos, si fueran los 18 puntos sería increíble, pero siempre va a haber algo que uno de ellos se trastrabille, yo hasta el momento pronostico, y se puede decir que como pitonizo, que por ahí como haciéndome a eso, esas alineaciones que Humberto prepara, y que las termina escuchando el profe Torre, pues de pronto me salga, y sea que sean empates, de pronto un empate frente a Liga, un triunfo ante técnico, un triunfo ante Auka, un triunfo de Melec en de Kumbayá, un triunfo en el clásico, y bueno, pues que se vaya sumando los puntos Humberto. Claro, sería fantástico ganar la etapa siendo invicto, así sea con victorias y empates, con lo que sea, no sé, realmente es complicado, pero no es imposible, si se nota una diferencia con este Melec del profesor Hernán Torres, a muchos les gusta, a otros no, yo veo también los comentarios de la gente, a veces no es de su agrado, pero a mí me parece que lo muestra como un equipo más aplomado a Melec, que el tema del peso ofensivo no nos terminó agradando, que se pudo tal vez haber logrado un poco más, con un poquito más de ambición, bueno, tal vez, pero cuál habría sido el precio de dejar espacios con un Melec de mayor, de presión alta, que la gente extraña a Quintero, y quiere ver un Melec volcado al ataque, solo puedes hacerlo cuando estás muy bien atrás, y todavía Melec está logrando con el tiempo que se complementen mejor las piezas, quizás en un futuro lo vamos a ver, o quizás no lo vamos a ver nunca, porque ese ya es el estilo de nuestro técnico, quizás la diferencia estará el rato que, no sé, de repente se contraten dos delanteros más, para que si un día está de buena tarde y mete los goles Facundo Castelli, se lo conserva, y si no, se lo reemplaza por otro que esté en su gran noche. Mira Humberto, mira lo que te decía, en cuanto a la valla batida, solo tenemos dos goles en contra, un gol del Deportivo Cuenca, en el triunfo de Melec 2x1, el otro, el otro, el Florentino, que regaló Ná, nada más, uno-uno, mira, terminamos, y son dos goles en seis partidos, dos goles en seis partidos, y hemos jugado contra equipos fuertes, hemos jugado contra Nacional, hemos jugado contra el Cuenca, contra el propio Delfín, y ahora con Independiente, ahora con Independiente, entonces, una de las cosas, sí, muy, muy, muy claras, fue, en cuanto a la estadística, tenemos la posesión del balón, es del 63% de Independiente, contra 37, de Melec, imagínate, qué bajísimo porcentaje de posesión del balón, cuando en partidos anteriores, era todo lo contrario, era 65 de Melec, 35 el contrario, y la cantidad, y la cantidad, es muy importante tener en cuenta, porque en otras ocasiones, ante los otros, ante los anteriores, cinco rivales, siempre Melec fue el que tuvo más la pelota, aún necesitante, pero en esta ocasión, un rival nos quitó la pelota, en nuestra propia cancha, o sea, y no solo es un mel, sino que la cantidad de pases, logrados, fueron totalmente, mucho menor, a lo de los partidos anteriores, Melec, 322 pases, contra 540 de Independiente, entonces, ahí te das cuenta, que el otro equipo, también viene a hacer su trabajo, y no solo eso, sino que tiene mejores, mejores jugadores, como el toque de balón, está de Zornosa, está Kendri Paz, está Jordi, la defensa con Schumler, con Carvajal, o sea, ya es un equipo que se conoce de años, que viene trabajando ya, no ahora en la etapa de Gandolfi, sino ya viene esto desde Renato Paiva, entonces, es un equipo que ya, y tenemos que valorar eso, eso es lo que tenemos que valorar, los remates al arco, fueron 4 de Independiente, 2 de Melec, la posición de balón, yo vuelvo a repetir, 63% para Independiente, 37% para Melec, la cantidad de pases, mira la precisión de los pases, precisión de los 3, de los 540, 87% de precisión de pases de Independiente, contra el 76%, Humberto, 76% de precisión de los pases de Melec, mira toda la cifra, cómo cambia, en relación a los anteriores partidos, en donde Melec fue el protagonista, en cuanto a la posición del balón, y en cuanto a la precisión de los pases, entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Quiero aprovechar la oportunidad, para agradecer también a Michael Campos, y a Kenny Cabrera, que realizaron una excelente cobertura, el día de hoy, desde el palco de prensa, para emelexista.com, ustedes pueden disfrutar, en nuestra cuenta de Instagram, arroba emelexistas, de los videos que nos compartieron, pues, en los exteriores, del estadio George Capwell, la verdad que muy, muy chévere, todo lo que pudieron grabar, aquí tenemos algunas tomas, del ambiente previo, en el estadio Capwell, acá también tenemos otras tomas, de la gente ingresando, a los graderíos, así que, bueno, la gente que entra al estadio, va temprano, salúdenlos también a Michael, a Kenny, a Doménica Delgado Morla, a Doménica Delgado Morla, muchísimas gracias también, por su aporte, muy, muy bonitas, las fotos, vean ustedes, ese lienzo majestuoso, de la boca del pozo, para brindarle su respaldo, pues, mostrando la, la rica historia, que tiene este club, Sport MLEC, acá también, nos ha compartido, nuestros amigos de Sports Life, algunos aportes, así que, los invitamos, a darse un vistazo, por nuestra cuenta, de Instagram, arroba MLECistas, en la parte superior, de la pantalla, está el usuario, para que lo sigan, y para que, por supuesto, ustedes interactúen, con nuestro, nuestro contenido, que está muy bueno, en esta red social, un saludo, a nuestros queridos, primos, allá en Valencia, España, que están viéndonos, siempre, en transmisión, en vivo, mira que, ya, ya son las, casi dos de la mañana, pero están siempre, pendientes del bombillo, pierda, gana, empate, pero siempre están allá, la gente en España, que nos está viendo, un saludo, a mi primo Trotsky, Morejón, a todos por allá, a los Carrión, a Juanito, a todos los que nos ven allá, un gran saludo, que nos siguen en la cobertura, programamerecistas.com, a la gente de Italia, a la gente de Estados Unidos, Huerta de Ceballos, quien más, por ahí, alguien nos está describiendo, desde Perú y Italia, entonces, la gente de Chile, también, que nos ve, con, con, con mucha avidez, y, pues bueno, les enviamos un caluroso saludo, un caluroso abrazo, Humberto, a toda esta afición, que nos ve desde el exterior. Así es, justamente vamos a revisar los comentarios, Jesús Bill Wilmer, Domínguez Moreira, desde Perú y a Italia, un abrazo para toda la gente en Italia, gracias Jesús por estarnos viendo, Michael López, saludos desde New Jersey, hay que ser realista, con ese equipo no nos alcanza, solo hay que sostener arriba, para ver si rescatamos, un cupo para libertadores, doloroso, pero puede ser muy cierto, espero equivocarme, y dar la sorpresa al final, Darwin Santana, me va, ah, bueno, ya te pone malas palabras, es verdad que Independiente es buen equipo, pero el Melec no juega nada, y esos argentinos, valen, esa es la verdad, dice, bueno, no sé, yo creo que... Ahí es crítica, porque no, vemos en argentinos, que, que pueden, que pedimos que sean Maradona, Messi, o que sean, este, un, de Paul, pero, pero sabemos que no es aquí, ya ellos ya llegan incluso hasta con una edad avanzada, y lo que tenemos que darnos cuenta, no solo eso, sino que tenemos tres extranjeros en el banco, así que, eh, eso es lo más preocupante, pues los extranjeros tienen que venir a hacer, hacer, este, diferencia, más no a que un nacional, los coja y, y los tenga ahí en el banco. Roberto Calderón, hola amigo, saludos desde Orlando, Florida, es indignante ver que Melek tenga tanto respeto a un equipo jugando de local, sí, sí duele, sí, o sea, nos quitaron la pelota, la tuvieron más que nosotros, primera vez, en este 2024, que un rival viene y nos quita, o sea, como que un poquito, de no haber sido por esas oportunas atajadas de Pedro Ortiz, se podía haber llevado una victoria hoy día independiente, y nos daba un baldazo de agua fría, nos la sacamos barata gracias a que tenemos un gran portero, yo creo que también Facundo Castelli tuvo en algún momento una clara oportunidad, lamentablemente quizás le pasaron por la cabeza tantas cosas que no tuvo la serenidad para concretarla, y este partido justamente era importante porque para todos nosotros era una oportunidad para encontrarnos con la realidad, para saber en dónde estamos en verdad, si los puntos obtenidos hasta el momento son un espejismo, si ese invicto es resultado de muchas casualidades, yo creo que este equipo puede dar más, pero hoy día que ya nos medimos con un rival más exigente, y que tuvo más la pelota que nosotros en nuestra propia cancha, podemos ir midiendo un poquito que todavía nos falta, y este equipo pienso que no ha llegado a su techo, yo creo que tiene un nivel superior de rendimiento, pero va a depender del conjunto de muchas voluntades para que eso se dé, y la primera voluntad que es la del técnico, está enrumbada a eso, de ahí que los jugadores pongan de su parte, que algunos jugadores se logren acoplar, va a ser clave, me dio pena que hoy día no le den un chance a Ronnie Borja, me parece que uno de los asistentes del cuerpo técnico podía ingresar, y luego como que se arrepintieron, no sé qué pasó, como que se enojó Torres, iba a entrar el caute primero, después iba a entrar Borja, hasta que terminaron poniéndolo al venezolano, entonces, imagínate, y mira lo que dice Juan Carlos Guerra, que le enviamos un saludo, falta claridad en los últimos metros, y es cierto, o sea, no hay que ver tampoco que los argentinos son malos, Meli se come la cancha, Humberto, Meli es un jugador muy aguerrido, muy uruguayo, se puede decir, o muy a la uruguaya, pero el VES, tenemos todavía que él viene a un fútbol físico, y ya lo reconoció, que lamentablemente el Ecuador es un fútbol físico, y eso hace que él se desgaste, y que a veces ya quede expuesto, pasando el primer tiempo, los 15 minutos del segundo tiempo, ya su motor ya se le fundió, por eso también la edad que tiene, entonces, es una situación en la cual debemos también de analizarlo así, los cambios, ya sabemos, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, sería mejor que funcionen así, de esta manera, con otros jugadores, pero quien manda es el técnico, Humberto, entonces uno podrá comentar, uno podrá decir, hay que darle más chance a Ronnie Borja, hay que estarle dando más chance, quizá a la manchita Corozo, donde verdaderamente juega, cambiar de punta quizás a Ruiz Gómez, hay varias alternativas, cuando sabemos que el foco principal, en el cual no funciona el equipo, es en la media cancha, en el medio campo, Humberto. Así es, esa es una de las debilidades, a mí no me termina convencer todavía, lo de Romario Caicedo, me hubiera gustado ver un poco antes, el venezolano González. ¿Sabes lo que pasa Humberto? También es que se contamina, con tu compadre, pues JJ Sánchez, o sea, otro jugador así, imagínate, con otro jugador así, es imposible, como dice el refrán, el que con Lobo se junta, o ya la aprende, entonces, cuando te juntas con un man, que le pones unos balones, y que no sabe correr, o que pone unos balones, y en vez de centrar, quiere meterse hasta adentro, y cuando tiene que meterse hacia adentro, centra, entonces ya te das cuenta que, o sea, por más que quieras poner de tu parte, el que está delante tuyo, no trabaja bien, no coordina bien los espacios, y todo eso, entonces, ya como que se te pega, o sea, con chuta, o sea, esta situación. Eso es lo que yo no comprendo, porque a JJ Sánchez le tienen una fe increíble, que debuta en el once titular desde un principio, y hay jugadores como Chamba, que aportan mucho el juego ofensivo, y les toca esperar en la banca, hasta que lo quieran poner faltando diez minutos, o Maicon Solís, que a mí me parece un relojito, que lucha, que tiene muy buena, muy buen criterio, para resolver cuando tiene lugar en la situación. damos las cosas mejor en las puntas, pues, metámoslo a Ruiz Gómez, a pierna cambiada, por el lado derecho, y pongámoslo a la manchita, por otro, por el lado izquierdo, y ya tenemos dos aleros que pueden funcionar adelante, ya estando con Castelli, ya es otra cosa, entonces no podemos nosotros estar así con esta situación, en la cual sabemos que ya es un jugador, o sea, escucha, ya un partido, ya es la sexta fecha, Humberto, es la sexta fecha, estamos casi, casi que a la mitad de la primera etapa, Humberto. Así es, así es, por eso el día de hoy era clave, habría sido realmente fantástico ganar este partido, justamente en ese anhelo, en ese afán, por llevarse la etapa, por dar un golpe de autoridad, por demostrar que este equipo está para ser campeón, entonces, el rato que empatamos, les retornan nuestras dudas, y empezamos a preguntarnos si realmente este equipo está tan bien, como pensábamos, y como por ahí en algunos de los comentarios ponen, realmente ahorita nos duele ese empate cedido ante Orense, que teníamos la victoria en el bolsillo, y del día de hoy, el día de hoy, si se daba este resultado, que termina siendo justo, por mucho que nos enoje, que nos cabree, empatar del local, pero es la realidad lo que se dio, con este empate estaríamos ya en el primer puesto, pero, se falló, para mala hora justo ese día, Pedro Ortiz no estaba dispuesto, no estaba en su mejor nivel futbolístico, y un error en el último minuto, nos termina perjudicando, contando eso, y, o sea, yo no te puedo decir que, o sea, yo creo que sería fatalista de mi parte, de la gente, yo, como los respeto mucho, y aquí siempre tomamos en cuenta todos sus comentarios, pero yo no puedo coincidir para nada, en alguien que diga, no, Emelé es un desastre, es una porquería, esos refuerzos no sirven, Emelé jugó bien, Emelé le dio la talla, Emelé le dio pelea, Emelé en algún momento lo arrinconó, Independiente le quitó la pelota, le complicó las cosas, digamos, en el segundo tiempo fue totalmente diferente, Humberto, en el segundo tiempo fue totalmente diferente del primero, entonces todos podemos decir, no, que el equipo no jugara nada, que el equipo, si el equipo no jugara nada, estuviéramos a últimos en la tabla, como el año pasado, como cuando lo dejó Rondelli, y tuvo que venir, ¿quién? ¿Quién tuvo que venir? ¿Torres? ¿A qué? A salvarnos, así de sencillo. Así es, entonces, lamentablemente, y es parte del fútbol, y siempre va a ser parte del fútbol, la gente es resultadista, y obviamente nosotros también tenemos nuestro corazón de hincha, que queremos ganarle a quien sea, pero la realidad nos dice que hay otros equipos que tienen más tiempo trabajando, que tienen una base de jugadores, que tienen incluso banca que marca más la diferencia, hasta ahora, Torres tiene sus jugadores con los que están... Estos equipos que vienen trabajando cuatro años juntos, ya, estos jugadores vienen jugando, vienen siendo campeones de Sudamericanos, campeones de Recopa, finalistas de Libertadores, entonces, tenemos, o sea, como tú dices, Humberto, este es el partido para medir cómo estamos, y gracias a Dios, sacamos los puntos, o sea, el haber ganado, sí, pero también, tenemos un rival que viene como motor fino, ya no, un año atrás, estamos hablando mínimo cuatro años atrás, si no es cinco años atrás, Paiva, el, Paiva, ¿cuál más fue? Anselmi, y ahora, este, Paiva Anselmi, y ahora, este, Gandolfi, y si nos vamos más atrás todavía, con Ramírez, si nos vamos más atrás todavía, con Rescalgo, entonces, tenemos que ser, muy, muy, claros en cuanto al análisis, y no hacer leña del árbol caído, como siempre se los digo, después de este equipo, a la larga, ¿qué es lo que va a pasar? Yo todavía tengo la fe, de que el, el murillo colombiano, nos dé un título, a lo, a lo inter, de, a lo, a lo internacionales de Milano, Humberto, ¿quién quita? Que estemos nosotros, ahorita quejándonos de todo, cuando sabemos que en seis partidos, Emelé solo ha recibido dos goles, en seis partidos dos goles, y de eso nadie habla, de eso nadie dice, de eso, de eso, no, eso nos criticamos, eso nos criticamos, no, empatamos, no, se nos fue el partido, el último minuto, pero no nos damos cuenta, todo lo que está pasando, yo no estoy defendiendo, ni a técnicos, ni a jugadores, ni nada, porque si esto así, es como que, como que me pare la boca del poste, y comienza a cantar, pongan huevos, de melecitas, pongan huevos, y así, todos queremos eso, Humberto, pero a la larga, pero a la larga, también tenemos que ver, el contexto, no, no, no solamente, ver lo que nos interesa puntualmente, no, incluso independiente, ya cuando empezó, a sentirse superado, de melec, empezaron a jugar feo, a tirarse al piso, y a quemar tiempo, a quemar tiempo, a quemar tiempo, a hacerse los que, ay, que me pegaron, ay, no, que señor, por favor, me miró feo, saque la amarilla, vamos a ver el comentario, de Milton Andrés dice, saludos Humberto, para mí este melec, hizo algo que hace años, no se hacía, y es maniatar, controlar a independiente, si bien técnicamente, los de independiente, son rápidos y precisos, esta vez se contrarrestó eso, con técnica, en números, el valor del mercado independiente, es superior al valor de melec, y bueno, a melec le falta, es puntería, y más construcción, de jugadas de peligro, igual se nota independiente, es el equipo de la FEF, de la prensa, y hasta de otros sectores. Oye, es verdad lo que dice Milton Andrés, de la prensa, hubo un momento, en que tuve que salir, entre el primer tiempo, hacer una compra, pero así, de ida y vuelta, y a lo que iba escuchando la radio, oye, puta, MLE, no servía para la prensa, no valía, y era, era todo independiente, 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 y estos males, para no perder la pauta, para no perder el sándwich, para no perder, para no perder el nuevo, el nuevo, crunch y crunch, de los que sabemos, no, pues Bruno, o sea, yo también decía, ¿cómo? Escuchaba la radio, y tú, ¿qué partido están viendo? Es verdad que el primer tiempo, MLE, no fue la gran, el gran MLE que quisimos ver, pero en el segundo tiempo, todas las cosas cambiaron, y como dice Milton Andrés, lo tuvo maniatado, y que ellos comenzaron a quemar tiempo, a jugar brujo, a ser diferente, porque ya vieron otro MLE, Humberto, hubieron un MLE diferente, Remoto nos dice, a MLE le falta decisión, no tiene un buen contragolpe, otra vez le regalaron el balón, y solito no concretaron algo bueno, es verdad, en uno de esos contragolpes, le faltó haber tomado mejores decisiones, y un poquito más de atrevimiento, Javier Soriano, ¿pero hasta cuándo Torres, si confía en el torpe de Sánchez? Bueno, ahí vamos a darte la razón, de verdad, que el tema de JJ Sánchez, no, para todos nosotros es un misterio, el Aijá, el muerto, eh, Dios mío, es una cosa que no comprendemos, pero, eh, vamos a ver si en algún momento, nos da en la boca, y en algún momento hace dos goles, pero por ejemplo, hoy día, no todos juntos, no es un mal partido, las, las, las malas decisiones de JJ Sánchez, son claras, cuando él a veces, tiene la pelota para un contragolpe, y define mal, o toma una mala decisión, o remata a él, o no pone un pase, pero hoy, que estuvo un poquito más atrás, y que estuvo en una labor más de contención, sí colaboró, sí contribuyó, o sea, no fue tampoco un mal partido de JJ Sánchez, otros días ha tenido partidos, pero hoy día, cuando menos, sí lo vi con mucha entrega, y, y cuando menos, eh, no sé cómo decirlo esto, sin sonar grosero, pero, como que estorbó ahí, para que, cuando Independiente quiso hacer algunos ataques, Sánchez estuvo, eh, cuando menos, eh, amagándole de que se le iba a lanzar de barrida algo, algo hizo, así que, lo que pasa es que ahí tenemos que ver, no, para que te interrumpa, ahí tenemos que ver el, en el análisis de las bandas, tanto Romario, como, como JJ Sánchez, deben de ser, ahí un, un engranaje, pero casi perfecto, mientras el uno, sale a atacar, el otro se queda de defender, tú sabes que Romario, le encantaba, subir y centrar, y, y te das cuenta que no se está viendo eso, pero, ¿por qué no se está viendo eso? Porque no hay un enlace entre, Romario, el medio campo, que alguien que falte, que toque, y JJ Sánchez, solamente hay una línea recta, no tengo aquí un pizarrón, como para mostrar, y, y mostrar que, ya vamos a comprar, los oficiantes tienen que poner su billete, ¿de qué van a tener? ¿de qué van a tener? No, ¿de qué van a tener pizarrón? ¿de qué lado? Tengo que mirar la cámara, para hacer un, la, la, la pizarra de Osito, entonces, pero, pero, pero no, pero, pero es ahí donde, y por el otro lado, lo mismo, por el otro lado, por el próximo programa, lo invito, señor Báez, que por favor, la pizarra del Osito, sea un nuevo, ahí la mandamos a hacer, con el auspicio de, de Centro Dental Rueda, que ya nos escriba, para que nos manden la, la auspicio del programa, la pizarra del Osito, darle todo la, 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 la directriz táctica, para que sepan, cómo se debe funcionar esa banda, por eso es que Romario ya no sube, porque, el problema que, que tenía, otras otras Sánchez, era que avanzaba, y Romario tenía que quedarse, no había una triangulación, porque, si nos ponemos a ver, cuántas veces entró Romario Caicedo, cuántas veces entró, no hubo casi ataques, por el lado derecho, por el lado izquierdo, en el segundo tiempo, comenzó a moverse, cuando entró Michael Solís, y ahí funcionó mejor, con, con, Cortés, y, y Meli, si te das cuenta, lo que te voy a decir, Meli era, el, el, el engranaje ese, que yo te, la triangulación que era necesaria, entre Cortés, Meli, y Michael Solís, para que haya siempre esa subida, y siempre comenzó a atacar por ese lado, siempre comenzó a atacar por ese lado, y ya por el lado izquierdo, ya por el lado derecho, no se vea, porque incluso, hasta Torres lo que hace, es, cambia a Romario, y lo pone al venezolano, que tuvo una, que si el man, piensa un poquito más, y la para, y entra un poco más, tenía toda la banda, para ir, sin meter un gol, y lo que viene, y la manda, de una, y la mandó arriba, entonces, la mandó a la Pio Montúfar, es verdad, este, esa pelota, donde entraba, había que ponerle una localidad, al nombre del chamo, porque la verdad, que habría sido, entonces, no salía de pronto, otro, 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 cuidadvaca, ¿cómo que se llamaba el cuidadvaca? Ah, claro, Queiroz, ese Queiroz, queiroz, un golazo, un clásico, uno, y ni más, de contrato, de tres años, Uy, chica, de verdad, pero, o sea, no sé, bueno, hay que, o sea, de la misma manera, en que elogiamos al técnico, también, a veces nos preguntamos, si algunos de sus cambios, cuando surten efecto, no los hace, tal vez ya faltando muy poco, faltando 20 minutos, no te gustaría, quizás, haber visto, a un Tommy Chamba, a un Michael Solís, a un González, desde que inicia, el segundo tiempo, ¿por qué espera, recién meterlo a los 70? Crítica, para el profesor Torres, ahora, puede ser que yo estoy pecando, de infidente, puede ser que yo no conozco, que el profe sabe más, el profe es el que trabaja, con ellos toda la semana, sin duda alguna, que él sabe más que nosotros, porque él es el que está ahí, con ellos, día a día, pero, pero a mí, como aficionado, sí me surgen, esas dudas, porque, ya prácticamente, a estas alturas, en seis fechas, creo yo que ya no sabemos, un once titular de Melec, y ya no sabemos los cambios, para el segundo tiempo, ¿sí o no Luis? Esto es como más o menos, en la época de rescalo, y peor en la época de Arundelli, que era, a esta fecha, sabíamos quién iba, y en la próxima, no sabíamos si, si, si iban los mismos, entonces, está idéntico, está idéntico, es, es por ahí, alguien dijo, mira, a mí el chino Rivero, verdaderamente no me gusta, es un refuerzo extranjero, pero no me gusta, JJ Sánchez, tampoco, funciona por ese lado, y es algo que, como dice, esperando que se recupere Carabalí, esperando que se recupere Carabalí, otro, otro sería el Cantar, quizás, pero, ya son cosas que uno tiene que, que comenzar a analizar, verdaderamente, en cuanto a, a la interesa del técnico, de tomar decisiones fijas, esto es más o menos, como en lo político, que para que se den las cosas, uno tiene que tomar decisiones políticas, que vayan a favor, de la gente del pueblo, pues no, a gente, de la gente que trabaja, de la gente, que está siempre en el día a día, así mismo tiene que ser el técnico, el técnico ya tiene que, o sea, mira que ya no le funciona el recaute, ya no lo, ya no lo pone, ya no lo mete, entonces, ya te das cuenta, mira, lee ahí lo que dice el líder, nuestro amigo líder, claro que sí, un abrazo para el líder, nos dice, líder Joseph Fernández Vélez, ¿hasta cuándo seguirá siendo suplente Solís? El señor Torres no conoce aún la plantilla que tiene, que ni en los cambios se da cuenta quién va a entrar, qué pésimo ese técnico, sigue insistiendo con sus favoritos, Solís y Borja deben ser titulares, por cierto, Embelec debe comprar el pase de Castelli, qué jugador aguerrido que tiene Embelec, las pelea todas, sabe jugar y hace jugar al equipo, saludos, Humberto y Luis desde Porto Viejo. Saludos compa líder, es verdad lo que dice, mira, Solís y Borja deben ser titulares, ahí tiene lo único que tiene que es comenzar a complementar ese medio campo, ese medio campo que es por ahí donde falta ese pivote que arme, donde falta ese punto, esa piedra angular, en donde comienza a hacer trabajar, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, mira que por el lado izquierdo estaba funcionando lo que hacía Meli con Maicon y con Cortés cuando entró Maicon Solís, y le dio más explosividad, le dio más rapidez a esa punta, que del otro lado, como ya lo volví a analizar, qué es lo que pasó, tuvo que sacar a Romario, tuvo que sacar a quien, a JJ Sánchez, meter al Chino Rivero, meter al Venezolano, y de todas maneras no funcionó, te das cuenta, es como que tienes una silla y una de las patas está mal calibrada, y la una funciona bien, pero la otra te hace chocar, la otra te hace tambalear, a sí mismas en el fútbol Humberto, y buen comentario del compa líder. Sí, muy bueno, la verdad que esos dos jugadores deberían ser titulares, es un desperdicio no darle minutos a Ronnie Borja, me gustó también lo del venezolano por la banda derecha, Tommy Chamba también es un jugador ofensivo muy interesante, y lo de Facundo Castelli, que es un jugador que tiene mucha entrega entre el terreno de juego, me gustó, porque Independiente se nos quería hacer los sabrosos con la pelota, y él iba y se les lanzaba, los hacía desenfocar al rival, pues que tú estás en tu cancha, pues aquí en mi casa no me vas a venir a avasallar, pues aquí si quieres luchar una pelota, nos lanzamos, nos barremos, y eso me gustó, me gustó muchísimo, esa actitud que tiene que tener el delantero, de un equipo que está jugando de local, por eso es aplausible, qué pena que no hizo gol hoy día Facundo Castelli, pero me gustó su actitud en la cancha, porque eso es asumir el rol de dueño de casa, aquí tú estás en mi casa y me la tienes que respetar. Alberto, cuántas ocasiones de gol tuvimos, o sea, cuántas ocasiones de gol tuvimos, o sea, ocasiones claras, creo que fueron como tres o cuatro, si mal no recuerdo, las decisiones que se tomaron, mira el tiro de la Gioia, que lo termina rescatando, la araña a Moisés Ramírez, el gol, no es gol, el tiro que pasó por encima del horizontal de Meli, aunque estaba en posición, pero era el que se llegaba, se llegaba, estaban ahí, tratando de ser punzantes, pero tampoco tenemos que hacer, como alguien dijo por ahí, Meli juega igual a igual, contra Independiente, que es el mejor equipo que tiene el Ecuador, por el momento, no es como el otro que le dijeron, que es el mejor equipo del Ecuador, y le meten de a tres, y ponen a tres, y ponen a tres de esos perdedores, en el equipo ideal, en el equipo ideal, el colmo, eso no lo voy a superar nunca, el colmo, la terrina, Tomás Vinicio Toledo, saludos desde Saruma, Castelli debe jugar todo el partido, Chamba debe jugar empezando el segundo tiempo, y Meli debe tener un apoyo, para no sacrificarse tanto, el venezolano González, debería jugar en vez de Romario, amor siempre, por los benditos colores azul y plomo, excelente comentario, totalmente de acuerdo Tomás, si está, o sea, él ve, es que la, mira, todos somos técnicos, los hinchas, todos somos técnicos, y queremos algo, algo tenemos de, de saber de fútbol, entonces el comentario que hace, en cuanto al venezolano, todavía como que no despunta, el único partido bueno que lo vi, fue en un partido de selección contra Brasil, que se comió toda la cancha, y eso, pero tú sabes que no, es cuando los ve Fox, los ve ESPN, los ve, los ve todo el mundo, pues allá se, se creen el cafú, el cafú venezolano, pero ya llegan acá, y es otra la situación, que creería que debería, tomarse un poco más de confianza, él mismo, y decir, no, pues si lo pude hacer, frente a un grande mundial, como Brasil, porque no lo puede hacer, frente a, que se yo, mucho runa, a Oca, libertad, alguna cosa así, pero, sí, es correcto, y sí, es verdad, vamos con el comentario de Andy, 12 puntos de 18, un balance aceptable, hasta ahora teniendo en cuenta, que empezamos este año, con la vara baja, este equipo va en ascenso, sí, pero hay que dar el golpe de autoridad, más temprano que tarde, bueno, el día de hoy, era nuestra chance, de dar el golpe de autoridad, de ser los titulares de las planas, de que mañana, el periódico diga, y me lee puntero, que era lo que queríamos todos, no se dio, no ocurrió, no estamos, es como la gelatina, cuando todavía no están listas, el partido contra técnico, vamos a ver, que vamos a ganar, el partido contra técnico, vamos a ver, y ahí ya va a comenzar a ser, totalmente diferente, porque ya, contra técnico, viene Cumbayá, del local, entonces, ahí serían 6 puntos, que, más estos 12, ya serían 18, entonces, tendríamos que, que meterle fe al equipo, y saber de que el equipo puede hacerlo, oye, técnico universitario, viene de capa caída, creo que por ahí, escuché, o bien las noticias, ya que, el profe B, les está tomando otra vez, la, la batuta de técnico universitario, que la va a tomar, entonces, es por algo, ¿no? porque no, no viene, siendo, el técnico que, que quizás, la afición quiere. George Milán Ortiz, nos dice, saludos desde Santiago de Chile, emelecita sin fronteras, el bombillo en el mundo, Edison Ortiz, necesitas un 5 joven, y de jerarquía, igual un armador, José Benit, saludos desde el sur del país, lo que voy a decir, refleja lo que pasa con mi equipo, analicen por favor, he visto emelec, con igual de jugadores, por nombre, ganarle a Flamengo, con Ronaldinho, la mejor liga de Quito, al mismo Barcelona, pero hoy el DT, demuestra que no sabe dirigir, regalar un primer tiempo, 65 a 35% en el capo, el perdón, pero eso no es emelec, y al fin se da cuenta, que puede, pero no le alcanza. Sí, Humberto, pero si te das cuenta, que ese fue el general, 65 a 35 fue el general, pero en el segundo tiempo, ya mejoraron las cosas, mejoraron las cosas, y se vio un emelec, totalmente, más compenetrado, con más huevo, se puede decir, y, y que lo arrinconó, a Independiente, lo hay, y en los últimos minutos, Independiente, ya era quemando tiempo, haciéndose los acalambrados, como tú decías, cogiéndose la cabeza, que el chichón, que no sé qué, que el cuello, que la oreja, que les picó un mosquito, y ya les va a dar deca, y tienen acceso a un examen de sangre, y tantas cosas, entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a, a ver de que el equipo, no es que tampoco, está tan mal, tan mal, pero faltan calibrar ciertos, pequeños detalles, que a la larga, nos van a dar esa, esa ansiada, eh, corona, del, 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 de ganar la primera etapa, y yo creo, y estoy convencido, de que este equipo, nos puede dar esa gran satisfacción. Sí, o sea, realmente no sabemos, o sea, para nosotros, será un, un verdadero misterio, saber si, el que Melec, le haya cedido la pelota, o que Independiente, la haya tomado, y Melec, le haya acostado, y le haya quemado, los pies, retener el balón, porque le recibió, una presión alta, del visitante, o, o fue algún tipo de estrategia, cederle la pelota al rival, y aguantarlo atrás, para, para agotarlo, en el aspecto físico, y en el segundo tiempo, con más intensidad, rematarlo, y cogerlo cansado, pero no terminaron, no sé, las cosas, si es que esa fue la hoja de ruta, si fue la planificación, de la semana, no lo tenemos claro, eso solamente lo sabe, el profesor Hernán Torres, puede ser que, como se dieron las cosas, nosotros, como consumidores, del, del partido, tenemos una, una visión limitada, y, y quien quita, que a las finales, eso era a propósito, lo que quería hacer Torres, nunca lo sabremos, no se dieron las cosas, no se obtuvo la victoria, que era para, lo que se había trabajado, y, ahora solamente nos queda, un sabor de incertidumbre, que solamente con el tiempo, sabremos, si este fue o no, un punto valioso, porque de local, cualquier empate, sabe a derrota, Milton Andrés nos dice, creo que de a poco, Torres lo va a solidificar, candidato al Melec, pero se requiere, más peso en ofensiva, para que Melec, se imponga, como claro, candidato, al título, Ralph Mora, dice, Melec jugó, un maravilloso partido, empató, sí, pero jugó hermoso, o sea, si tuvo entrega, tuvo entrega, le puso ñeque, me gustó, cuando, en el segundo tiempo, ya como, como que se, haciendo, y lo hago, ni lo hago, no, no, o sea, él, él está siendo sarcástico, porque él cree, él cree que nosotros, estamos queriendo tapar el sol con un dedo, que estamos defendiendo a Torres, que, que tenemos algún auspicio por aquí, en algún lado, y que nos obligan a decir lo que estamos diciendo, estamos queriendo ver el vaso medio lleno, estamos queriendo ser positivos, pero, sin duda, hay cosas que hay que criticar, hay jugadores que tal vez no tuvieron la mejor entrega, y también, hay un factor, que no, por mucho que este programa se trate de Melec, no debemos de rejeitarle mérito, a que tuvimos enfrente a un rival, que está con un mayor nivel competitivo, y por años, entonces, el rival juega también, y no es que estaba, pintado en papel, sobre la cancha, sino que, era, es un rival que, que ha venido, manteniéndose, en las últimas, en las primeras posiciones, nosotros con ellos, nos enfrentamos, en una final, en el 2021, y de ahí, del 2022, 2023, hemos estado, tambaleando por ahí, y estamos recién, queriendo rearmar, encontrar una idea de fútbol, con este nuevo entrenador, pero, si ustedes solamente se quieren, concentrar en el resultado, pues no me queda más que respetarlo, Roberto Calderón, o sea, según el criterio de ustedes, Melec debe tener miedo, cuando juegue independiente, porque es mejor, no creo, eso hay que armar un equipo, y contratar jugadores de categoría, no Manchita, Sánchez, Rivero, etcétera, bueno, con Rivero, vamos a estar de acuerdo, Manchita, creo que, es un jugador, que tiene cosas interesantes, Sánchez, si, yo creo que ya, de este año, nomás, si en junio, no hace nada, de aquí, unos tres meses que le quedan, ahí nomás, vayan nomás, búsquenle otro equipo, y, bueno, pues, ya lo dije, Rivero, por supuesto, que, yo creo que ya, le tienen que estar buscando equipo, ese señor, era demasiado lento, para nuestro fútbol, bueno, no es que, no es que le tengamos miedo, pero sí respeto, y, si tú, te sientes Superman, y, es como, que te voy a poner un ejemplo, no te puedo poner un ejemplo bélico, porque estamos en una época, en la que hay países, peleando, es como, que tú me digas, que México quiere invadir a Estados Unidos, o sea, tú sabes, que México es un país grandote, que tiene mucha fuerza, pero Estados Unidos, es un país que tiene muchos más recursos, y nunca vas a decir México, que quiero coger e invadir a Estados Unidos, por mucho que lo tienes al lado, y hay un montón de mexicanos viviendo en Estados Unidos, de la misma manera, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, nosotros el año pasado, estuvimos peleando el descenso, llegó un entrenador a salvarnos los muebles, y con las justas, primero se fortaleció lo defensivo, ahora estamos buscando, armar un equipo que sea protagonista, un equipo que sea más ofensivo, que meta los goles, que también sepa cuidar los resultados, que eso va a ser así con Torres, mientras esté él, pero, no veo, no veo este resultado, por mucho que no es lo que esperábamos, como algo para decir que es una catástrofe, que se larguen todos, y que son una porquería, y que este equipo no está para nada, y que tienen que traer más jugadores, yo pienso que con lo que tiene, puede llegar a un mayor nivel futbolístico, claro, pueden haber ciertos, como los tres que mencionas ahí, que a mí tampoco me convencen demasiado, puede ser una buena opción reemplazarlos, pero el resto que está funcionando, que está dando cosas interesantes al rato, están en un alza futbolística, lo que pasa es que, por ejemplo, él dice Manchita, Rivero, y quién más decide, y Sánchez, Manchita está siendo mal utilizado, Manchita no es un armador, Manchita Corozo, es un extremo por izquierda, entonces, mientras no lo pongan por ahí, olvídate, él no va a funcionar, porque es lo que, él está perdido en el medio campo, y eso es culpa de Torres, él está perdido en el medio campo, porque esa no es su posición, el chino Rivero, sí, hermano, es más lento que la tortuga de Artañá, y eso no podemos, no podemos dejarlo ahí, y lo de Sánchez, ya no es, no es el primer programa que hemos hablado, ya creo que va a tener una membresía oficial, aquí en el programa, de que hemos hablado casi siempre, en los programas de él, pero ya es un tema, que qué podemos hacer nosotros, nosotros decimos, no lo pongan, no lo pongan, pero nosotros no somos los dirigentes, nosotros no somos los directores técnicos, nosotros no somos los asistentes del campo, entonces, podrán escucharnos, pero de ahí, a que nos ha dado caso, es otra cosa, muchachos, así que, como decía Humberto, nosotros no tenemos oficial, nosotros no tenemos, que alguien, oye, habla bien de Melea, por si acaso, si no, no entras adelante en el estadio, no, somos socios, pagamos nuestra mensualidad, pagamos nuestras credenciales, o sea, aquí no hay exclusividad, de que, ah, bueno, porque hablas bonito, porque hablas chévere, porque, ya, vengan, tomen 10 entradas, para que se den cuenta, que siendo el programa, con más rating, azul, que hay, en el Ecuador, no sortemos entradas, porque a nosotros, no nos dicen, a ver muchachos, vea, ahí están, tienen 10 entradas, para que regalen, entre los, entre los internautas, que los ven, no muchachos, nosotros lo hacemos de corazón, y en estos 20 años, que va a cumplir el mes de abril, en Melesistas.com, lo hacemos de corazón, como dice la canción, lo hacemos de corazón, y, y siempre poniendo todos sus comentarios, así por ahí, hay a uno que insulte, que se le peleen los cables, no los leemos, pero los recibimos, y los vemos por interno, y sabemos que, lo dicen de coraje, lo dicen por enojo, pero esta situación es así, es fútbol, no es que se nos va, a ir la vida, o se nos va a ir, o morir alguien, pero el tema es que, es la alegría de nuestro corazón, como dice el cántico, y es un tema que, sí nos afecta, ¿por qué? porque somos Melesistas del corazón, queremos que nuestro equipo, siempre gane, y tampoco es que lo estamos ponderando, y tampoco estamos diciendo que Meles, uy, Meles salió temeroso, no fue así, Meles comenzó a jugar, pero comenzó, el otro equipo comenzó a tocar, ya son cinco años que se conoce ese equipo, jugando al detalle, sale uno, entra otro, que ya se sabe el mecanismo, cuál es, y el segundo tiempo, Meles no fue el mismo del primer tiempo, Meles ya salió con otros cambios, salió con otros aires, y lo maniató a Independiente, de una manera tal, que al final, comenzó a quemar tiempo, hacerse los lesionados, y comenzamos a llegar mucho más al álbum, Meles. está para ser campeón, yo les menciono una cosa, precisamente, Independiente, y otros clubes, están participando, en torneos internacionales, y en algún momento, van a tener que rotar su plantilla, y precisamente, aprovechando ese desgaste, y ya que Melegui, este es el único torneo, que está disputando, si empieza a sumar, todos los demás puntos, y mantiene invictos, con los equipos clave, tranquilamente, puede ganar la etapa, les guste o no les guste, como juegan, como lo dijo Luis Valle, como tipo Mourinho, cuando ganó la Champions, con el Inter de Milán. Jugando feo, también se puede ser campeón, hoy no nos gustó, hoy es verdad, queríamos aplastar a Independiente, queríamos pasarle, como una aplanadora, como un camión encima, queríamos reventarle, y meterle 7 a 0, y hacer todas las portadas, de los diarios. Pero nos encontramos, con que la realidad no es esa, que somos todavía, un equipo en construcción, que hoy me parece, que todos dieron, su máximo de esfuerzo, hoy aún, los jugadores, con los que vamos a estar de acuerdo, que no me agradan, es JJ Sánchez, hoy día lo dio todo, puede ser, lamentablemente, que ese sea su máximo, pico de rendimiento, y no es el que nos guste, pero no le podemos discutir, que el jugador, luchó las pelotas, que le puso entrega, que le puso ganas, todos entraron a la cancha, con una imagen ganadora, yo desde que los vi entrar, y cuando estaban, pasando las tomas, en los rostros del león, en los rostros de Pedro Tis, yo todos, a todos ellos, en su mirada, observé, hambre de victoria, pero lo demostraron así, en la cancha. Así es, así es, mira que, que tenemos que ver, como le dicen, no solamente ver un partido, tenemos que analizar, el contexto, y, ya casi, para ir, ya tenemos casi, una hora de programa, pero mira que, voy a dar la tal exposición, hasta los primeros, seis lugares, o, o, hasta, hasta, hasta el, hasta el número 12, y hasta el puesto número 12, Aucas primero con 13, Independiente, Emelé, Independiente segundo con 12, lo único que varía, es la diferencia, Emelé tercero con 12, estamos a un punto del putero, Católica está con 10 puntos, cuarto, Quinto Liga de Quito con 9, Bacará, sexto con 9 puntos, Muchuruna, séptimo con 7 puntos, Cubayá, octavo con 7 puntos, Inbabura, noveno con 7 puntos, Nacional décimo, con 6 puntos, los que sabemos, onceavos, o décimo primeros, con 5 puntos, y de ahí viene, de ahí viene técnico, de ahí viene técnico universitario, posición número 12, que es el próximo rival de Emelé, en la ciudad de Ambato, tiene 5 puntos, imagínate, y es bueno, y viene Delfín, viene Deportivo Cuenca, Orense y Libertad, que son los ya que, se podría decir que están en descenso, pero dentro del pico de rendimiento de Emelé, haciéndoles una gráfica, Emelé ha venido, así, Emelé ha venido, empate, empate, triunfo, triunfo, empate, entonces, no veo, dentro de la estadística, como el Aucas, que va primero, pero el Aucas ha venido, triunfo, empate, pérdida, triunfo, triunfo, o sea, como una escalera que tiene sub y baja, en cambio, Emelé ha sido estable, empate, empate, triunfo, triunfo, empate, se ha mantenido, no ha bajado, porque no ha perdido, entonces, eso es lo que tenemos que analizar también, y ver, no solamente miremos el momento que estamos viviendo, que el empate, que es que no juega esto, que no juega lo otro, pero pongámonos a analizar la tabla, me gustaría de pronto hacer en algún momento un cálculo y mostrarles la tabla, cómo es para que ustedes vean esa zona de crecimiento en cuanto a un equipo pierde, empata y se ve esa irregularidad, en cambio, Emelé es así, aunque ustedes no lo crean, se mantiene ahí, en este pulso, no baja, antes sube, cuando son los triunfos, sube, sube, Emelé sube, no es que baja, se mantiene ahí, los otros son, pierde, pierde abajo, empata en medio, sube con un triunfo, entonces, eso también tenemos que analizar, Humberto, para poder nosotros decir que el equipo está mal, que el equipo no funciona, tiene solvencia, tiene solvencia Emelé, hoy día era una prueba dura y para muchos, para más de uno, no éramos los favoritos, solo para los Emelésistas, porque nosotros lo amamos a nuestro equipo y queremos ganarle hasta en el, en el pares o nones a quien sea, pero no vamos, jamás vamos a celebrar un empate local, nos molesta, nos enoja, pero no es tan terrible como lo puede llegar a pensar, hay cosas interesantes, hay cosas por mejorar, hay cosas hoy que se pudieron haber hecho mejor, para que se hubiera podido convertir en una victoria, pero este equipo tiene un techo superior a lo que mostró hoy, y este equipo a medida que pasen los partidos, va a tener un mayor rendimiento, y yo no me bajo de la camioneta, que pienso que la gran sorpresa puede ser este año, así que vamos a respaldar, ineludiblemente siempre al club es por Emelés, y con esto nos despedimos Luis. Sí, querido Humberto, un saludo a toda la afición que nos ve, que nos, que se conecta siempre, ya una hora de programa, empezamos como que, como MLE, empezamos bajoneados, bajoneados, pero llega el segundo tiempo, ya, despegamos, y le damos con todo, porque, quizás nos caracteriza eso, pero siempre contentos por llevarles este, este hermoso programa, junto a Humberto Ramírez Estrella, y aquí siempre estamos de corazón, con esa bandera azul de Melesista.com, así que muchachos, son próximos, próximos ya, a partir del mes de abril, que comienza mañana, con primero, veinte años de este lindo programa, así que, suscríbase, manden el enlace a todas, a todos sus, sus, sus familiares, amigos, para que nos vean en vivo y en directo, después de la transmisión de los partidos. Humberto, un abrazo para toda esa afición, y pues cualquier cosa ya sabe. Un mensajito, un mensajito, para la gente que quiera salir en el video viral, que estamos preparando el tema, con nuestro amigo Luis Ernesto Pazmiño, ya está grabado el tema, si ustedes quieren salir en el video, tienen que escribirnos en Melesista.com, en donde está el formulario de contacto, escríbanos un mail, y nosotros les mandamos la canción, para que ustedes se graben, y aparezcan en el video viral, que vamos a lanzar por los 20 años de Melesista.com, y así que si ustedes se animan, y quieren conocer antes que nadie, el tema que ya está grabado, está listo, y participar en el video viral, ya saben, entre a Melesista.com, y ahí nos escriben en el formulario de contacto. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!